Saludo nuevamente acá del Consejo Municipal de Paquera. Ahora estamos con la Natcha González, que es la asesora legal de la Administración del Consejo Municipal de Paquera. Anteriormente era del Consejo, ahora es de la Administración del Consejo Municipal de Paquera. El tema de la Natcha lo hemos mencionado varias veces porque, con relación al último veto que presentó, dice González Jiménez, con aquel acuerdo que el Consejo tomó para enviar una consulta a la Contraloría sobre el tema de este normamiento de asesoría legal para el Consejo, a un criterio, pidió un criterio a la Contraloría, efectivamente. No, el acuerdo fue pedirle un criterio a la Contraloría y suspender el contrato por tres meses de la abogada mientras tanto. Sin embargo, el Intendente vetó ese acuerdo. El Consejo lo votó en cuenta, entonces se va el contencioso, ¿verdad? Así es. Saludo para la Natcha González, está por acá. No, así fue el acuerdo. Buenos días a todos, primeramente. Franklin, si no me falla en la memoria, lo que hizo el Consejo fue rechazar los portas. Sí. Eso fue lo que hizo. Correcto. El Consejo. Efectivamente. Pero entonces se va el contencioso. No, porque los rechazaron los portas. Ah, eso quita eso, entonces. Es correcto. Es correcto. Este, Franklin, efectivamente, lo que está diciendo vos, el Consejo pues demite un acuerdo y el Intendente lo veta. Sí, este, por cierto, en ese tema del veto que interpuso el señor Ulises González Jiménez, él dice que él buscó asesoría para hacer el veto, porque al recubrir a la abogada de la administración, en este caso usted, como que usted dijo, palabra menos, palabra más, que no procedía el veto. O sea, no contó con la ayuda suya. La duda que yo tenía era que yo pensaba que si usted es abogada de administración y él le pide algo, pensaría, o mucha gente pensaría, de que lo tendría que hacer. Sin embargo, él dice que no, que eso fue lo que pasó. Y por esa razón, él buscó asesoría externa. Ok, vamos a dividir esa respuesta en dos. Primero, y te voy a contestar lo del veto, de que efectivamente él me lo solicitó, él me hizo un pase, Franklin, yo, este, para orden, tanto mío como del Intendente, todos los pases, es por correr, y me tienen que dar en físico al recibir. Para un resguardo mío, y un resguardo de él, pues de mi cumplimiento dentro de la contratación de servicios y profesionales, de asesoría jurídica, de la administración. Efectivamente, el señor Intendente también me dice que le vete ese acuerdo del Consejo Municipal, en el cual yo le digo a él que sí, que claro, pero yo ante todo, Franklin, soy una profesional de que tengo que estudiar si procedo con el veto. El veto no procede siempre, Franklin, y es claro en decirlo, el Código Municipal, cuando procede un veto y cuando no. Entonces, yo efectivamente, yo cumplo con lo solicitado, porque yo a él, yo tengo que obedecerle, entre comillas, de lo que él a mí me solicita, de lo que hablamos de trabajo. Entonces, yo efectivamente, yo le respondo a él el veto, que yo te lo puedo oír pasar, no tengo nada de qué ocultar. Y, este, en resumen, yo le dije a él, criterio de esta asesoría jurídica municipal. En conclusión, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, que te lo puedo dar, y las normas del ordenamiento jurídico, es decisión de esta asesoría legal externa, que el acuerdo número 10, tomado por el Consejo Municipal de Paquera, en sesión ordinaria número 233 del año 2023, celebrado el 21 de marzo del 2023, no le alcanza a los presupuestos jurídicos para ser impugnado por la ley del veto municipal. O sea, no cabe veto. ¿Por qué, Franklin? Primero, porque es una decisión en materia de contratación pública. Y en materia de contratación pública, que son dineros, no procede el veto. Y te lo voy a decir así, Franklin. Hace como cuatro años, Sidney veta un acuerdo de prójaro ganar mi contrato. ¿Se recuerda usted? Correcto. Lo envía el contencioso. ¿Y qué responde el contencioso, Franklin? Que no es materia de competencia de ellos. Porque en ese tiempo, es que se decía contratación administrativa, ahora se dice, y contratación pública, con la nueva ley. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, Franklin. En materia de contratación pública, no cabe el veto. En materia de presupuesto, no va a caber el veto. Entonces, de ahí es que yo le digo a él que no le alcanzan los presupuestos. Además, conocí a Marzada por el Consejo Municipal, acudiendo a su competencia de fiscalización y control de fondos y jerarca del sistema de control interno. Y en la materia de contratación pública, que es la que te dije. Y segundo, porque cuestiona la conducta del intendente municipal. El código es claro en decir que no cabe el veto cuando lo que se cuestiona es la conducta del intendente. Y en este caso, ¿qué se está cuestionando aquí? ¿Quién era el que tenía que adjudicar la contratación? Si era el intendente municipal, que el intendente dice que es a él, que se copase todo, que es a él a quien le corresponde. O bien, el consejo dice que ellos son los que adjudican, porque a falta de reglamento adjudica el consejo. Entonces, ¿hay un conflicto o no del intendente? Claro, se está cuestionando, el consejo está cuestionando una conducta del intendente. Entonces, no cabe el veto. Entonces, eso fue lo que yo le dije a él. No fue que yo no le hice el trabajo, porque yo tengo que ser diligente y profesional en las cosas que él a mí me solicita. De no hacerlo, yo estaría haciendo un incumplimiento contractual. Entonces, yo lo hice. Tal vez lo que él quería es que yo le hiciera el veto, pero yo no voy a hacer un veto cuando no cabe ese veto. Es improcedente. Por las dos razones de que te dije. Porque es de contratación pública. Y segundo, porque es una conducta que también se le cuestiona al intendente municipal. Y te voy a decir algo, este Franklin, y me puedo estar equivocando. Y es de humano es equivocarse. Pero la teoría que yo voy a mantener, que mantengo hasta el día de hoy es que a falta de un reglamento de contratación pública, el que le toca adjudicar es el consejo municipal. Cuando ya exista ese reglamento, pueden llegar y decirle al intendente hasta cuántos millones puede él adjudicar. Pero ahorita no existe un reglamento. Es más, yo estoy haciendo ese reglamento. Que para el lunes ya está listo para que lo apruebe el consejo. Ok. Pero yo cumplí con mi trabajo, Franklin. Yo soy dirigente y yo cumplí. Ahora, yo cumplo, pero es una facultad de, si quiere, llegar y decir, bueno, me parece criterio de ganar o no me parece. Porque mi criterio no es vinculante. O sea, para que me entiendan, no es exigido, no es obligatorio que él lo haga. Simplemente él vio mi criterio y no le pareció. Entonces buscó asesoría jurídica. Por otro lado, y lo que le hizo su asesoría jurídica o lo hizo él, no sé, pues a él le pareció. Y lo respeto. Porque si yo fuera intendente y tuviera una abogada y no me parece lo que la abogada diga, pues yo voy a hacer lo mismo. O sea, estaba en su derecho. Estaba en su derecho. Lo que yo, yo soy una asesora. Yo lo asesoro a él. Pero no es su verdad, él entonces. Él te da si le gusta mi asesoría y si allana él o no. En este caso, pues, digamos, él no estuvo de acuerdo en que yo dijera que en este caso el veto es un procedente por tratarse de una materia de contratación pública. Y como te digo, soy del lema de que a falta de reglamento, abudica el consejo. Abudica el consejo, así de sencillo. Y segundo, Frank, yo soy una asesora legal externa. O sea, yo le brindo a las municipalidades. No es sobre nada, cliente. Si yo fuera funcionaria municipal, yo voy a cumplir con tres características del contrato laboral, que son remuneración, o sea, que es que me pagan. Horarios. Prestación de servicios y subordinación. En el caso mío, que yo tengo un contrato de servicios profesionales de asesoría legal externa, yo doy una prestación de servicios profesionales. Pero yo no estoy subordinada. O sea, pero subordinada a, ¿a qué me refiero? Que él pueda llegar y decirme. Usted no se puede ir en febrero y de tres. Se tiene porque usted sale de la municipalidad a las cuatro de la tarde. No, porque yo no tengo horarios. Sí, no. Yo tengo días de visita en el Consejo Municipal de Paquera. Y es más, le voy a decir algo. Aquí, al aire. En el concurso, se le fue poner horas. Porque yo he visto otros concursos de que dicen, visitas por un mínimo de cuatro horas. De tantos días. O de cuatro horas. Aquí no dice nada. O sea, si yo quiero, vengo en febrero de cinco y después en febrero de nueve. Ahora en febrero de nueve y me voy a ver de las doce. Porque no hay un límite de esas horas. No obstante, frankly, yo me vengo en febrero de cinco y media de la mañana y me voy en febrero de tres de la tarde. Porque usted sabe que soy profesora universitaria. Entonces, ¿cómo él me mide a mí? Él me mide y me controla por medio de mi trabajo. Yo tengo que obedecerle a él en mi trabajo. O sea, él me tiene que dar a mí los pases, lo que llamamos los pases, que son los oficios que me hace. Y me tiene que dar también un tiempo. Porque yo tengo que hacer ese trabajo con un tiempo prudencial. Ahora, ¿qué pasa si no lo hago? Estaría incurriendo un incumplimiento contractual. Ahí sí. Ahí él puede rescindir en mi contrato por un incumplimiento contractual. De ahí, frankly, en que todo es por escrito. Porque en el momento en que me digan esto, yo voy a decir, no, vea, a mí me lo pasaron tal día. Y tengo diez días para responderlo. O tal vez me hacen pases que son de 2021 o 2022 y tal vez pretenden que yo lo haga en una semana. Cuando es un caso bien complicado de que hay que ir hasta la notaría del Estado, que es un proceso. Entonces, no estoy subordinada, frankly, en el sentido de horario, en el sentido de horario. Porque si yo fuera una funcionaria, él puede decir, mañana vamos a ir a San José, no sé, a Fecomude. Mañana vamos a ir a San José a la Unión de Gobierno Local. Él no puede hacer eso conmigo. Él puede decir, vea, ajá, me parece prudente, bueno que me acompañe, porque se va a ver eso, que aquí, que allá. Y lógicamente, yo voy a ir. Claro. O digamos, si es un día que a mí no me toca venir, yo le puedo decir, bueno, yo voy a cambiar tal día por el otro. Tengo esa flexibilidad. Porque aquí dice tres días. No me dice cuáles días, porque ya eso es subordinación. Perfecto. Entonces, yo no estoy subordinada. Tengo que cumplir con mi trabajo. Porque para eso fui contratada. Tengo que cumplir. Y para aclarar, efectivamente, yo respondí a ese traslado, ese oficio que él me hizo a mí el veto. Solo que para esta representación legal, el veto no cabe. No cabe. Y lo sigo sosteniendo. La frase es que no cabe. No cabe. O no procede. No procede. No procede. El veto no procede. Imagínate que hasta por experiencia propia. O sea, a mí me vetaban unos juegos. Y eso fue lo que le respondieron a doña Cisney hace cuatro años. Entonces, Franklin, para que quede claro, yo solo le brindo a esa municipalidad servicios profesionales porque gané el concurso de la administración. Entonces, ¿cómo a mí me va a controlar Don Ulises? Por medio de mi trabajo. Porque tengo que cumplir con mi trabajo para lo que yo fui contratada. Pero, como te digo, yo no estoy subordinada a un horario. No puede hacer eso. Y como te dije, también aquí no hay un tiempo límite de horas, pero hay mucho trabajo. Entonces, de ahí es que vengo esas seis horas para cumplir con mi trabajo. Y ante todo, pues, ser el profesional y tener ética. Ana, muchísimas gracias por la entrevista realmente porque era importante escuchar su criterio respecto a que esto era importante. Pues, tal vez teníamos dudas, algunos, ¿verdad? Y, bueno, para la gente más que todo, también ver cómo se, cómo está este, cómo estaba este tema de este veto. Porque él lo comentó acá, ¿verdad? Entonces, él que buscó asesoría. Por aquí, como que la gente ha satanizado, decíamos el día de ayer, buscar asesoría. Porque también los concejales, todo el mundo a veces no sabe algo y qué buscar también asesoría. Se vale, ¿verdad? Entonces, yo lo hago también, que a veces no me pregunto alguna cosa. Así que, Ana, muchísimas gracias por su amplitud, por su buen verbo, expresión, por cierto, y educación. Mucho gusto. Muchas gracias, ¿verdad? Y algo más, con mucho gusto. No, tranquilo. ¿Todo bien? Muy bien. El igual, este, al pueblo de Paquera, a ustedes, si tienen alguna consulta, ustedes saben de que estoy aquí para servirles. Bueno, esta entrevista salió así como un poquito rápida. Después vamos a hacer un poquito más amplia, más concienzudamente, en la entrevista, más a fondo con otros temas importantes del Consejo Municipal de Paquera, que la gente pregunta. En fin, hay muchos temas que hay que hablar, que son importantes de manejar a nivel de público. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, Frank. Un reporte del Consejo Municipal de Paquera, aquí a través de www.miprensacr.com. Juntos. Somos más.